¡Hola, hola! Yo soy Jolie y es un placer darte la bienvenida a este canal. Yo llevo ya un tiempo dentro del mundo RIVOR, como una persona que admira y valora el trabajo artesanal, como coleccionista y artista amateur. Intento e intento de artista amateur. Cuando yo comenzaba a conocer sobre el mundo RIVOR, me llamó mucho la atención el poder hacerlo con mis propias manos, así que me puse a investigar técnicas de renacimiento. Al principio me sentía muy confundida, especialmente por los materiales. No tenía claro cuáles debía utilizar ni cómo usarlos. Una de las barreras más grandes que yo tuve era el lenguaje, pues el contenido del cual yo aprendía se encontraba en ruso. alemán y francés, idiomas muy alejados del español, que es mi lengua nativa. Con el tiempo he adquirido un poco de conocimiento que quiero compartir. Este video formará parte de una serie dedicada a los materiales. ¿Por qué se usan? ¿Cómo usarlos? ¿De qué están hechos? y algunos consejitos personales. Para no extender más la introducción, voy a comenzar. En esta ocasión voy a hablar de las esponjas. Las esponjas son muy importantes al momento de estar pintando un kit ribor. Estén dentro de nuestra lista de materiales, pero se convertirán en una herramienta. Las esponjas nos otorgan texturas, difuminados, profundidad, efecto 3D, control de humedad y como plus acelera el tiempo de secado. Este en especial cuando estamos pintando con pinturas LDC. Recordemos que las pinturas LDC son pinturas acrílicas de secado al aire. Su base es de agua. En pinturas con base de óleo no nos otorga esta característica, pues el curado dura horas y también se sella con calor. Las esponjas las podemos dividir en dos grupos, sintéticas y naturales. Estas primeras son conocidas como esponjas de uso cosmético. Son fáciles de encontrar, además de ser muy económicas. Existen muchos tipos y de colores llamativos, diseñadas para aplicar maquillaje, que es uno de los usos más comunes en este tipo de esponjas sintéticas. Se puede aprovechar ese diseño para crear efectos y textura. Una esponja grande y redonda permite abarcar mayor superficie. Y ya que sus extremos están redondeados, no quedan marcas rectas donde se ocupa la esponja. Ya sea al estampar o al acelerar el secado de una capa. Aún con la gran variedad de esponjas en formas y colores, es importante conseguir esponjas en tono claro. Este color de las esponjas lo introducen al momento de la fabricación. Se utilizan tintas espaciales que no siempre se adhieren correctamente al material de las esponjas. La mayoría de las esponjas están hechas de poliuretano. Al humedecer la esponja, estos pigmentos pueden salir al momento de estar trabajando en nuestro proyecto. Podrían pigmentar nuestro kit o cambiar el tono que estamos aplicando en la pintura. Es preferible utilizar esponjas en tono blanco o los tonos más claros posibles. De no ser posible conseguirla, la solución es limpiar el exceso de color. Llevamos la esponja de color a un recipiente. Este debe de tener agua y jabón. Dejamos que la esponja absorba la mayor humedad posible. La esponja va a aumentar su volumen entre 2 y 3 veces su tamaño. Hay que lavar hasta retirar la mayor cantidad de pigmento. Hasta que el agua salga limpia. Una vez terminado, podemos utilizar las esponjas de manera segura en nuestros proyectos. Sin riesgo al cambio de color en la pintura o manchas en el kit. Tengo esponjas que he guardado de proyectos anteriores. Se encuentran en estas condiciones por la limpieza a las que las someto cuando estoy haciendo un proyecto manual. Para mantenerlas en buen estado. Y así poder utilizarlas en proyectos futuros. Y no tener que estar invirtiendo una y otra vez en esponjas nuevas. Al terminar de usarlas, las llevo a un recipiente con agua y jabón. Y así retiro los residuos de pintura o tintas. En algunos casos, no es posible retirar por completo estos residuos de pintura. Puede ser por el material de la esponja, por el tipo de tinta o la pintura que se haya utilizado. Al procurar la limpieza en nuestras herramientas, podemos darles un mayor tiempo de vida. Teniéndolas en buenas condiciones. Al momento de limpiarlas, es ideal secar las esponjas para que no conserven humedad. De esta manera, se evita el mal olor y bacterias que se puedan generar. Con las esponjas sintéticas de uso cosmético, podemos suavizar texturas. Como en la capa de neutralizado, que se aplica con una brocha plana. Posteriormente, damos toquecitos con una esponja. Estos toquecitos retiran la mayor cantidad de humedad y suavizan la superficie. Evitando así que la brocha deje líneas extrañas. Y todo quede parejito. Al estar dando estos toquecitos, la esponja absorbe el agua. Y el kit se queda únicamente con la pintura. La superficie de la esponja, va a dejar sobre el kit, una apariencia suave y terza. También sirve para difuminados, al momento de aplicar zonas frías, zonas cálidas, pliegues, venas. Ya que los extremos de estas secciones, para conseguir esos efectos, necesita ir difuminado. En donde se termina de colocar la pintura. Así los extremos no quedan con líneas. Se debe de ver un difuminado natural. Para conseguirlo, solo tenemos que dar pequeños toquecitos. Para conseguir efectos de 3D y profundidad, podemos ocupar esponjas de uso cosmético y sintética, apoyándonos de una herramienta extra, que serían unas pinzas. Con ellas retiramos pequeñas fracciones de la esponja, dejando patrones irregulares para crear esponjas para el moteado. Mientras más irregulares, mucho mejor. Al crear estampas de esta manera, mi consejo personal, es retirar pequeñas fracciones por los límites de la esponja. Así evitamos las líneas rectas, que va a dejar una esponja rectangular. Será mucho más fácil mezclar una estampa y otra, y crear un efecto más natural. Recordando que el moteado, justamente trata de imitar esos manchos que se ven en la piel. Algunas son en tono rojo, y otras tienden a verse un poco más amarillas. Las rojas son las manchas sanguíneas, y las amarillitas es donde se percibe la mayor cantidad de lípidos. Es más fácil percibir características del interior de nuestro cuerpo, por la piel tan transparente que tienen los pequeños bebés. Aun cuando se pueden conseguir estos efectos creando esponjas, es preferible utilizar una esponja natural. La esponja natural que se necesita es una esponja marina. Estas ayudan a conseguir ese efecto de moteado, y nos otorgan efectos mucho más realistas. Pues naturalmente ya tienen ese tipo de textura. No son rectas. Permiten estampar libremente con la confianza de que el patrón no va a ser el mismo. Será diferente cada estampado. Con estas esponjas crearemos varios niveles de moteado, ya que se necesitan varios tonos, como son los tonos rojizos, violetas, azules y ocres. Estos colores van a variar en intensidad dependiendo del color de la piel que queremos depositar. Si tenemos un bebé de piel muy clara, no serán necesarias tantas capas de moteado. En cambio, si tenemos un bebé de piel más oscura, los moteados necesitarán tanto más cantidad de color, como variación de tono. La esponja natural marina me ha sido muy difícil conseguirla. En especial, poder encontrarla con un precio accesible. Por lo que he buscado alternativas. La primera es de las más económicas y fáciles de encontrar. Además, tiene doble función. Me refiero a un jabón esponja. Este se vende en tiendas de autoservicio y farmacias. Yo conseguí este en Walmart. Este jabón esponja está diseñado para aclarar la piel o retirar manchas causadas por el sol. Es uno de los mejores productos que podemos adquirir, pues su primer función será para uso personal. Limpiando la piel de manchas que nos haya ocasionado el sol. Bueno, si fuimos a nadar o estuvimos por un largo periodo bajo el sol sin protección. Ojo, no va a aclarar la piel más de lo que deba. Solamente va a recuperar el tono natural. No importa qué producto se ocupe para intentar blanquear la piel. Siempre va a llegar la piel al tono natural. El que corresponde según nuestros genes. No es que la esponja nos vaya a hacer blancas. Solo va a retirar las manchas que se han ocasionado por el paso del tiempo y la exposición al sol. O por la fricción que también oscurece nuestra piel. Para cuidar nuestra piel, siempre hay que utilizar protector solar. No de manera estética o banal, sino por salud. El cambio climático, efecto invernadero y el deterioro en la capa de ozono hace cada vez más fácil que nos estemos lastimando por los rayos del sol y el medio ambiente. Las radiaciones solares son muy graves y pueden dañar mucho la salud de nuestra piel y la salud de todo nuestro cuerpo en general. Actualmente hay muchos más casos de cáncer en la piel. Así que hay que procurar mantenernos siempre sanos. Si ocupas un producto para aclarar tu piel, siempre debes de mantenerla hidratada. Para poder conservar los efectos de la crema blanqueadora o lo que estés utilizando. En este caso sería el jabón esponja. Este jabón esponja, justamente por la esponja, nos sirve también como un exfoliante para nuestra piel. Yo que tengo queratosis pilaris, me ha servido perfecto. Ha disminuido mucho la inflamación de los poros en mi piel. Toda esta plática puede parecer de belleza, pero en realidad es una plática de salud. Regresando al tema principal, una vez que el producto se termina, solo nos quedamos con la esponja. Esta esponja nos va a permitir crear patrones naturales para el moteado. Con un costo muy accesible y que es muy fácil de encontrar. Con este tipo de esponja, trabajé en el kit Pony de Linda Murray y kits prematuros de la marca Berenware. La siguiente opción es un bloque de esponja marina sintética. La compré en una tienda llamada AutoZone. Es una tienda cadena dedicada para refacciones y mantenimiento de automóviles. Y sí, suena raro ir a buscar nuestras herramientas en este tipo de tiendas. Pero muchas veces nos vamos a ayudar de ferreterías o tiendas de este tipo para conseguir toda nuestra lista de materiales. Este bloque me costó aproximadamente $30 pesos. Es bastante grande y a pesar de ser sintética, sus patrones son bastante irregulares. Van a permitir estampar con facilidad. Podemos utilizarlo en este tipo de proyectos para crear efectos moteados muy similares a los que dejaría una esponja natural. Para mantenerla en buen estado, la limpieza debe ser similar a todas las otras esponjas. Después de utilizarlas, lavarlas con agua y jabón. Evitar que se queden húmedas por mucho tiempo. Y así podemos mantenerlas en buen estado para proyectos futuros. De no poder conseguir ninguna de las opciones anteriores, esta es mucho más económica y de uso común. Estoy hablando de los fregones o las esponjas para lavar los trases. Este tipo de esponjas van recubiertas con una tela fibrosa. Son telas abrasivas para la limpieza del hogar. La mayoría de las esponjas que están en el interior tienen estos patrones irregulares. La mayoría van a ser muy pequeños, pero podemos agrandarlos y perfeccionarlos para el moteado utilizando una pinza como herramienta. Además, estas esponjas con las burbujitas tan pequeñas son ideales para colocar la última capa, que es la capa de barniz o esmalte. Esta capa es la que va a proteger a toda nuestra pintura y nos permite crear efectos de tercera dimensión. Con el esmalte o barniz se crea el efecto poros de piel y lo más importante en esa capa es justamente la esponja. Pues con esta vamos a dejar esas burbujitas que van a imitar los poros. Ya mencioné esto anteriormente, pero quiero darle más énfasis. Como plus, las esponjas, además de los efectos que estamos buscando, nos permite acelerar el tiempo de secado. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando nosotros aplicamos tintas a base de agua o alcohol, pintura acrílica a base de agua, se usan las esponjas presionando con ellas la superficie que estamos pintando. La esponja absorbe la humedad, dejando únicamente la pintura. De esta manera estamos pintando y secando al mismo tiempo, creando texturas y secando al mismo tiempo, creando efectos de profundidad y de tercera dimensión a la vez. Por lo tanto, el tiempo que le estamos dedicando al proyecto se acorta. Una recomendación que te puedo dar es que las esponjas estén lo más secas posible. Si la esponja está muy húmeda o muy cargada de pintura, en lugar de secar y disminuir el tiempo, lo va a aumentar. En algunos casos, como es el difuminado, si estamos aplicando la pintura y nuestra esponja está muy húmeda, en lugar de conseguir esta transición de desvanecimiento, nos va a regar la tinta. Y no conseguiremos ese efecto que estamos tratando de crear. Es muy importante tener controlada la cantidad de humedad. O tener a la mano una esponja seca, además de la esponja para estampar. Con la esponja seca retiramos su humedad. Mientras tanto, podemos seguir trabajando con las esponjas que nos van a crear efectos. De esta manera, las esponjas nos permiten control sobre humedad, control en la pintura, crean textura, difuminados, profundidad, efectos 3D, y como resultado, un bebito o bebita muy realista. Espero que la información que te comparto te sirva como guía para conocer las esponjas. Te invito a dejar tus dudas, opinión y consejos en la sección de comentarios. Siéntete libre de expresarte en esa sección. Si tú conoces alguna otra esponja para crear efectos distintos, mejores o alternativas a las que he mostrado aquí, por favor, compártela. Así todos estaremos aprendiendo. Y tendremos una comunidad que se retroalimenta. Ahora sí me despido y espero que tengas días felices, muy felices. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!